Cuando un amor termina, llega la soledad, se convierte en tu amiga, en la incondicional. Las estrellas sin ella, ya no brillan igual, y pierde el color, aquella bella flor, cuando un amor termina. Un adiós y una lágrima, en el pecho una herida, un dolor en el alma, y unas manos vacías. Ilusión que se muere, y la melancolía, de recuerdos que duelen, cuando un amor termina. Ilusión que se muere, y la melancolía, de recuerdos que duelen, cuando un amor termina. Un adiós y una lágrima, en el pecho una herida, un dolor en el alma, y unas manos vacías. Ilusión que se muere, y la melancolía, de recuerdos que duelen, cuando un amor termina. 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 Gracias por ver el video.